existe un gran temor acerca de las enfermedades que pueden transmitir los animales, ya sea por mordeduras, por sus desechos o simplemente el contacto con ellos, pero tampoco es tan sencillo que sus enfermedades sean transmitidas al ser humano, solo alguna zoonosis, lo que los convierte en transmisores de enfermedades y dependiendo si son insectos se le puede llamar vectores, siendo algunos de ellos muy peligrosos para el ser humano, al existir la posibilidad de que sean poseedores de alguna enfermedad letal y si bien no se les debe de satanizar o matarlos indiscriminadamente por el temor de contagio, es recomendable llevar ciertas precauciones cuando se les identifica, por lo que ahora veremos 9 transmisores de enfermedades más peligrosas para el ser humano. una de las cosas que más temen las personas es ser mordido por un animal salvaje, donde este les transmita rabia, cualquier mamífero puede transmitir este virus siempre y cuando lo tenga, la cual se elimina por la saliva en la fase furiosa, pero uno de los animales que resiste un periodo más prolongado esta enfermedad son los mapaches, los cuales están distribuidos en américa del norte, centroamérica, en algunos países de europa y algunas regiones de japón, aunque cabe aclarar que este último está libre de rabia, estos animales llegan a ser algo dóciles cuando están infectados con este virus y se llegan a acercar a las personas, estas muy confiadas los manipulan y llegan a ser mordidos por un animal que porta un temible futuro, ya sea por una lluvia de vacunas diarias contra el virus o con la temible muerte, al ser un animal más distribuido y ser más resistente a la rabia, se posiciona en este top. 8 la enfermedad del sueño o la tripanosomiasis africana, es ocasionada por un parásito que habita en la sangre de su hospedero, donde se multiplica en el sistema circulatorio, siendo una enfermedad que solo se localiza en áfrica, sobre todo en los países que no tienen contacto con el mar mediterráneo y esto se debe a que su único transmisor es la mosca zetsé, un diptero que se alimenta de sangre de vertebrados, el cual transfiere este tripanosoma al alimentarse, la puede contraer muchos animales y a la mosca no le afecta, debido a que en esta pasa a una fase donde no es patógena y al entrar en el cuerpo de un vertebrado, desarrolla la enfermedad, la cual tiene como sintomatología la disminución gradual de la salud hasta que se llega un estado letárgico para concluir con la muerte, afecta animales como cerdos, reces y camellos, por lo que se piensa que es una de las principales causas de la pobreza en áfrica, debido a que no permite el desarrollo rural ni alimentario, un pequeño animal que se ha convertido en un peñasco para el progreso, la mosca zetsé. otros parásitos necesitan un huésped para concluir su desarrollo adultos, cuando entran en el organismo de sospedero definitivo, como los trematodos, céstodos, tricúridos, platelmitos, entre otros. algunos llegan a ser muy peligrosos porque su fase se instala en las vías urinarias o en el sistema nervioso central, siendo uno de los principales transmisores los caracoles, llegan a aportar enfermedades como la meningoencefalitis eusinofílica, en el caso del caracol gigante africano, al consumir su carne, donde sus síntomas llegan a ser dolor de cabeza por la inflamación de las meninges hasta desencadenar un coma y la muerte. la esquistosomiasis, otro parásito que habita en caracoles acuáticos, que al beber agua contaminada con sus heces, la contrae el consumidor, la cual causa una inflamación en las vías urinarias y digestivas, provocando sangrado y dolor intenso en estas. en general casi todos los caracoles pueden transmitir parásitos, cuando se consumen estos o se tiene contacto con sus heces. 6. uno de los principales problemas de los siglos anteriores, sobre todo en el siglo 14, fue la tan temida peste negra, que la ocasionaba una enterobacteria llamada yersinia pestis, la cual aniquiló a 85 millones de personas en los continentes de africa, asia y europa, la cual era transmitida por las pulgas, en especifico las pulgas de las ratas, que también sufrían de esta enfermedad y morían a puños, por lo que las pulgas se comenzaron a alimentar de la sangre de las personas y transmitiéndoles esta enfermedad. la cantidad de enfermos y los números tan altos de muertos, se dio a un conjunto de problemas, la poca higiene que había, facilitaba la invasión de ratas a las casas y el temor que se le tenía a los gatos, por cuestiones religiosas aumentó las poblaciones de los roedores, facilitando el contagio de esta enfermedad y si bien con el paso del tiempo se descubrió que la gente causal era una bacteria y con el descubrimiento de los antibióticos, esta enfermedad quedó en el pasado, aunque en algunos lugares de asia llega a ser común, todo por la mordida de una pulga. 5. en los campos donde todavía se pueden observar ganado, existe un parasito que se llega a alimentar de la sangre de cualquier animal homotermo, que se sube a estos al pasar cerca de una hoja de pasto donde está posicionada, estas son las garrapatas. si bien existen muchas especies de garrapatas, la mayoría transmiten parásitos y bacterias muy peligrosas y la mayoría se llega a alimentar de la sangre de estos, transmitiendo una bacteria llamada borrelia burdorferi, causante de la fiebre de lime, que le puede tomar hasta 30 días en incubarse, causando malestar general, fiebre y escalofríos, rigidez en el cuerpo, erupciones en la región donde mordió, hasta que se llega a diseminar la bacteria en el cerebro. la anaplasmosis ocasionada por una riquetsia, la babesiosis, un parasito que se introduce en los glóbulos rojos para reproducirse dentro de ellos y causa anemia, fiebre maculosa de las montañas rocosas, otra enfermedad causada por una riquetsia, son ejemplos de enfermedades que pueden transmitir este pequeño pero peligroso artrópodo, la garrapata. un insecto que la mayoría considera desagradable son las cucarachas, unos artrópodos que simplemente van en búsqueda de alimento y la opción más sencilla es ir con su vecino de la superficie, en búsqueda de estos. y aunque parezca mentira, estas rara vez transmiten parásitos al ser humano por sus heces, ni se llegan a alimentar de sangre o mordiendo a alguna persona transmitiendo alguna enfermedad, lo peligroso en ellas está sobre su cuerpo, el cual al estar en aguas negras, se embarran de cualquier bacteria como la salmonella o virus hepáticos, por poner algunos ejemplos, y al caminar sobre los alimentos, los contaminan con agentes patógenos, lo cual se vuelve una ruleta de enfermedades a las personas que consuman estos. siendo irónico que uno de los animales más temidos, sea los que menos enfermedades te puedes transmitir por ella misma, aun así las cucarachas están en este top por la posibilidad de que su cuerpo contenga un museo de patologías andantes. toda gran urbe no puede estar deshabitada sin un espécimen de esta, aun cuando la ciudad esté despoblada de personas, siempre encontrará una rata que diambule en estos lugares en el drenaje, si bien las ratas no transmiten la peste negra directamente, si soportadoras de enfermedades muy graves para las personas, como la leptospirosis, una bacteria que eliminan por la orina y que produce una enfermedad crónica dependiendo de la cepa, que se puede contraer al consumir verduras que no han sido lavadas y durante su almacenamiento, las ratas las llegan a orinar, llegando hasta producir hematuria y nefritis, hasta desencadenar un daño irreversible al riñón, siendo una de las enfermedades menos graves que te puede transmitir, debido a que llegan a ser portadoras del virus hanta, una de las enfermedades más peligrosas y temidas clasificada en grado 5 de bioseguridad, que puede ocasionar una muerte lenta y dolorosa de alto contagio. sin olvidar que las ratas al vivir en las cloacas, todo su cuerpo está lleno de bacterias, virus y hongos, que pueden enfermar hasta la persona más sana, volviendo a este roedor huevito kinder de enfermedades. 2. en los casos anteriores la mayoría de las enfermedades peligrosas son aisladas o ya las logramos superar, pero actualmente el dengue, la malaria, la fiebre de rift, son cosas serias que se cobra a millones de humanos al año, todo por un pequeño diptero, los mosquitos. las hembras de la especie aedes, son las encargadas de transmitir dichas enfermedades, junto con el chikungunya y el zika, virus menos agresivos en cuanto a ocasionar la muerte, pero de mucho cuidado, sobre todo porque el zika ocasiona una microcefalia del feto durante el embarazo. otras especies como el culex, transmiten la encefalitis japonesa, la fiebre del nilo occidental, además la pandemia que se ocasiona por la virula en el ser humano, la disemino este pequeño insecto y podríamos pasar por todas las enfermedades que los mosquitos pueden transmitir con solo una picadura de su aparato bucal, por lo que el mosquito es el principal vector de enfermedades en el mundo. que puede ser peor que un mosquito que transmite un sinfín de enfermedades virales y parasitarias, una especie que puede contagiar de cualquier enfermedad al ser humano, y ese es un grupo en donde el mismo ser humano está incluido. los monos pueden contraer las mismas enfermedades que el ser humano y transmitirlas de igual forma, como la tuberculosis al toser, la lepra simplemente con el contacto, el VIH al tener expuesta una herida y esta se contamine con sangre de algún mono, el ébola al consumir su carne o al tener contacto con sus fluidos, parásitos como ácaros y garrapatas al permitir que estos se suban a la cabeza, polio, rabia, sarampión, rubiola son algunos ejemplos. no por nada se utilizaba como modelo de experimentación a los monos para determinar la gravedad de una enfermedad y si esta se transmitía al ser humano, simplemente por el contagio controlado de estos primates, siendo el máximo transmisor de enfermedades por el simple hecho de tener una estructura similar si no idéntica a la de nosotros, por eso los monos se quedan en el primer puesto. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.